Y esto va para todas las chancas bailadoras, con el ritmo y sabor a marea musical de Díaz Loco, chango, loco, chango, loco, chango, está loco Loco, chango, loco, chango, loco, chango, loco, chango, está loco Loco, chango, loco, chango, loco, chango, loco, chango, está loco Hay de chango, agarre el chango, mire el chango, corre al chango, atrapa el chango, brinque el chango, sigue el chango, huele a chango Hay de chango, agarre el chango, mire el chango, corre el chango, atrapa el chango, brinque el chango, sigue el chango, huele a chango Loco, chango, loco, chango, loco, chango, loco, chango, loco, chango, está loco Loco el chango, loco el chango, loco el chango está loco Y esto es el chango loco Yo loco loco y ella loquita No más Loco el chango, loco el chango, loco el chango, loco el chango Loco el chango, 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 lo Chango, loco, chango, loco, chango, está loco Gracias por ver el video